Muy buenas noches, casi. Es para mí un enorme placer, significa una gran alegría y también, porque no, un gran orgullo tener a mi cargo a una institución que resulta ser tan valiosa para nuestra comunidad que es Florencio Varela, a partir de la serie de actividades que realizan desde lo literario o a partir de la excusa de lo literario, una serie de actividades que tienen tanto impacto y que tienen tanto contenido solidario. Hoy se conmemoran 12 años de existencia de esta tan significativa institución que surgió a partir del encuentro de un grupo de escritores, de personas, personalidades muy destacadas en Florencio Varela y que aunaron su criterio y dieron entonces origen a esta institución que sigue tan vigente o más vigente que nunca. Está conformada por individualidades absolutamente dignas de ser destacadas, que de su actividad personal, desde su historia personal, pueden cada día que nos reunimos y cada oportunidad realizar aportes que son únicos y aunados llegan a conformar un resultado, como se dice hoy día, sinergético y se atomiza en una energía maravillosa que repotencia entonces todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos. Y de esas personalidades que dieron origen hace 12 años a esta institución, en este momento hay varios, varios representantes de ese momento, de esa gesta histórica. dentro de unos minutos, bueno, los vamos a aplaudir como ellos se merecen y, bueno, mi deseo es que sigamos en esta senda, en esta senda elegida, esta senda que nos da tanta felicidad, tanta conformidad, tanta conformidad con uno mismo y con el otro y que hace que esta institución entonces crezca, que sea reconocida a nivel de nuestro distrito en Florencio Barila y también fuera de nuestro distrito. Que eso también debemos destacarlo porque tiene tanta repercusión, todo lo que hacemos, todo lo que hacemos es tan bien llevado, aunque no nos preocupemos, pero surge naturalmente de que cada vez se nos reconozca más fuera del distrito en Florencio Barila. Y dentro del distrito tenemos que agradecer que nos hemos logrado posicionar y estar en el punto en el que nos encontramos en el día de hoy gracias a otras instituciones que en forma permanente interactúan, interactuamos, articulamos y además a nuestras autoridades autoridades municipales que desde la Secretaría de Cultura nos brindan todo su apoyo, todo su reconocimiento y que permanentemente nos estimulan. Pues cada vez que solicitamos algo concreto, un apoyo, ese apoyo surge, está disponible en el momento en que lo necesitamos. Y lo hermoso también es que en los últimos años esto que estoy manifestando se ha acentuado, pero es el resultado de una tarea bien hecha entre todos. Acá las individualidades en sí, sí, son muy manifiestas y muy notables, pero lo que importa siempre es el resultado de esa unión y el resultado de esa unión es esta maravillosa institución que en el día de hoy festeja sus 12 años con tanta pero tanta alegría. Yo los invito entonces a que disfruten de esta velada, de esta jornada de festejo y cuando hablamos de todo el apoyo también debemos incluir a los medios periodísticos porque es muy digno de ser destacado. Se pueden hacer muchas cosas bellas, muy bien hechas, en silencio pero si además eso tan maravilloso recibe el permanente apoyo de los medios de difusión especialmente los locales, todo surge y florece de un modo maravilloso, como decimos repotenciados y hoy día creo que hasta en el punto más recóndito de Florencio Varela se sabe de la existencia del círculo literario varelense y bueno, a través de la tecnología también cada uno hace lo que puede con todo lo que produce sus cuentos, sus poesías y andan circulando por todo el mundo así que con más razón el círculo literario está, pero como nunca, impuesto en la realidad en nuestra realidad maravillosa, la realidad de los escritores, de los literarios bueno, yo los felicito a todos porque gracias a ustedes yo también estoy aquí bastante emocionada porque ustedes saben que yo trabajo siempre, me manifiesto siempre a través de las emociones y soy transparente como una gota de agua y en consecuencia me siento un poquito así como a raíz de la emoción, un poquito como bloqueada pero eso es un buen síntoma todo se vive desde el fondo acá no hay mucha teoría, muchos a priori sino que se trabaja desde las emociones y justamente me siento tan bien acompañada porque ustedes, justamente ustedes entienden perfectamente de qué estoy hablando porque en eso sí, tenemos un punto de encuentro maravilloso expresar siempre que podamos siempre que podemos esa es nuestra impronta, nuestra consigna de hacerlo desde las emociones expresar nuestros sentimientos y eso nos hace, nos torna genuinos verdaderos y bueno, entre todos hemos llegado a este punto muchas gracias